Mi nombre es Ángel Claudio Núñez Mesa, rector de la Universidad Nacional Daniel Alciés Carrión, la universidad más alta del mundo a 4,380 metros sobre el nivel del mar. Es una inmensa alegría dirigirme a la Universidad de Canadá de América por sus 472 años de existencia y de manera muy especial a su conductora, la rectora doctora Geri Ramón Rufner, amanderada por la autonomía universitaria. De igual manera, saludar a los señores decanos, a los colegas docentes, administrativos y alumno en general, deseándoles suerte, éxitos y el Señor los acompañe. Gracias.